Escucha esta oración durante la mañana y atrae todo lo bueno a tu vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me alejes de tu presencia. No apartes de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Que un espíritu generoso me sostenga. Salmos 51, 10, 12 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte. Cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para hoy. Y para reforzarlo aún más, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios, hoy levanto mis brazos, timplor de todo corazón, que toques mi alma, que toques mi corazón. Porque sé que contigo todo es más fácil y todo es más bello. Que tu toque sanador me dé un corazón nuevo y me dé pensamientos bonitos, para que durante esta semana yo tenga solamente luz en mi alma. Te pido que mi corazón esté repleto de amor hacia ti y a los míos. Que todo el que me vea sepa que voy contigo a mi lado. Sepa que soy tu fiel siervo. Y así sepan que en mí encontrarán a Dios. Porque yo los guiaré hacia ti. Seré instrumento de paz y obrador del Espíritu Santo. Te entrego todo lo que soy y seré, mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo, mi alma, todo para que me moldees a tu imagen y semejanza. Para ser como tú, para poder hacer el bien para tu pueblo cristiano y para la gloria del Espíritu Santo y tu nombre. Yo creo en ti, mi amado Jesús. Jesús, tú bien lo sabes. Desde que me levanto pienso en ti y te invoco para que estés conmigo. Por eso camina junto a mí. Te pido también que sanes mi cuerpo. A ti te gustaba mucho sanar a los enfermos, curar a las personas que tenían algún mal. Te pido que hoy sanes mi cuerpo y alma. Quítame todas las enfermedades. Quítame todas las dolencias. Quítame todas las maledicencias. Señor Jesús, tú sabes que a veces sentimientos de tristeza inundan mi corazón y me quitan la felicidad que ansío. Por eso te pido a ti, amado Hijo, que camines conmigo, que me des la mano para que durante este día sepa que tú estás conmigo y que no estoy sola. Y que tú me llenarás de amor y ternura. Además, que tú me darás todo lo necesario para salir adelante. Glorifica con tu santo espíritu, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funda en mis manos tu santa sangre, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia, para que mi empleo sea bendecido. Hazme, Señor, pequeño y humilde, para dejarme sorprender por ti. Abre mi corazón, ven a mí cuando menos lo espere. Hazte un hueco en mi jornada. Déjate oír en la palabra de un ser cercano, en la sonrisa de un ser querido, en la mirada de alguien que quiero, en la llamada de ayuda del prójimo, en tu palabra siempre nueva que aparece en cualquiera de las páginas de los evangelios. Señor, en cada paso que dé, en cada una de las situaciones que me acontezcan, que no olvide nunca, Señor, que nos dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sorpréndeme cada mañana al despertarme y a valorar la vida que me regalas, para que mi primer pensamiento sea para ti. Sorpréndeme en las pruebas y los regalos que me haces cada día. Sorpréndeme en la sonrisa de mis hijos, en el comentario amable de un compañero de trabajo, en la mirada cariñosa de mi pareja, en las habilidades para solventar un problema. Sorpréndeme controlándome antes de decir una palabra inconveniente, al controlarme ante un impulso egoísta o antes de hacer una acción de la que tenga que arrepentirme. Sorpréndeme en mi oración de cada día, aunque me cueste que salgan mis palabras. Sorpréndeme al ver en las cosas la belleza de tu presencia. Señor Todopoderoso, por favor concédeme esta mañana todos los dotes y gozos del Espíritu Santo. En muchas ocasiones nuestras vidas nos llevan por distintos caminos y pareciera que no tuviéramos un rumbo. Esto pasa porque nos llevamos un constante progreso como tú esperas y se nos presentan numerosas dificultades que no sabemos cómo afrontarlas y no tenemos la sabiduría o la conciencia suficiente para resolverlas o simplemente no tenemos el amor y la bondad necesaria para entender el porqué de las dificultades y no tenemos el entendimiento suficiente para verlo de otra manera y resolver. Es por este motivo que te pido en esta bella oración que intercedas por mí y por medio del Espíritu Santo para que no haya nada que se interponga en mi camino. Que nada me aleje de ti, nada me detenga a ser mejor, nada me impida lograr lo que deseo, lo que quiero lograr. Y si tu voluntad es hacerme cumplir mis sueños y alcanzar todas mis metas, yo lo lograré hoy en este nuevo día. Humildemente te pido salud, fuerza, sabiduría y paz. Que hoy sea paciente, dame por favor comprensión, tranquilidad y la prudencia que cualquier ser humano en equilibrio quiere para que las pruebas de la vida sean aprendizajes para evolucionar hacia tu luz de santidad. Que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma, para poder ver lo bueno en todo y en todos. Ah Señor, que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas. Por favor, no dejes que salgan maldades de mi boca. Lléname de tu paciencia, Padre, de tu alegría y sobre todo de tu amor, Señor, para lidiar con las pruebas que enfrentaré en las horas que se acercan. Asimismo, Padre, te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas. Cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría. Y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manche nuestros corazones. Sorpréndeme, Señor, que salga de mi corazón alegría, pensamientos hermosos, sentimientos amables, afectos bonitos, sentires bondadosos o ternura misericordiosa que no son más que tu presencia en mí. Hazme ver, Señor, que detrás de todo estás presente tú, el Dios hecho hombre. No permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas, que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas o hacerme tropezar o verme caer. Libérame de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, para poder amar como tú amas, porque el amor es el principio vital de la luz. Dios, quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Por favor, dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites ni medida, pues el amor es lo que le da sentido a la existencia. Ayúdame a afrontar este día con optimismo y cumplir cada una de mis obligaciones con una sonrisa. Hoy te pido que mires mi vida, mi hogar y la vida de las personas que amo. Por favor, acércate a nosotros, líbranos de todo mal y permítenos salir adelante en tu amor y tu misericordia. Bendeciré esta mañana porque será de abundancia. Mi semilla germinará al ciento por ciento. La lluvia llegará a su debido tiempo, con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá, porque Él ha llamado los días de gloria y abundancia sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.